Sigue las investigaciones, como les decía Kathy Dolande, en Londres. Por lo sucedido, el viernes, en el atentado al metro de Londres, dos personas han sido detenidas, un muchacho de 21 años y otro de 18, de los cuales no se han dado más generales. Lo que se ha dicho Scott Landyard es que estos muchachos se radicalizaron y parece que tienen conexión el uno con el otro. Recordemos que se utilizó una bomba casera y se desactivó otra, o sea, vagones más adelante del mismo metro en Londres. En este momento se levantó el máximo de alerta y el ejército ha dejado de custodiar las calles de Londres, por lo menos por ahora. Kathy y la Asamblea General de las Naciones Unidas está comenzando a debatir y esta mañana estuvo el presidente Donald Trump, que habló un poco de estos temas, se va a reunir con otro grupo de mandatarios y eso lo vamos a tener hoy en la tarde en Noticieros Estelar y mañana en los demás noticieros de Next Noticias. Importante.